Bueno, aparte que es un podcast que es muy bueno, que encima había tenido muchísimos seguidores y que había, pues yo lo había escuchado en su momento y realmente creo que fue como el primer intento en este país de hacer un podcast de ficción con esa ambición. Yo me gustó mucho cuando lo escuché como fan de los podcast en su momento, pero cuando me volví a acercar a él después de la pandemia es donde de repente dije, oh, qué interesante esto, ¿no? Qué formato tan, o sea, qué brillante la idea de tener un formato aglutinador de historias como un apagón y que además te permite coquetear con diferentes géneros sin salir del mismo concepto y a la vez qué oportunidad para hablar de aquello que acabamos de vivir, ¿no? Que es una pandemia desde otro lugar, mucho más estimulante que hablar, o sea, es como muy aburrido hablar de una pandemia durante una pandemia, ¿no? Hablar de lo profundo y de los temas que nos han generado la pandemia desde otro lugar nos parecía muy estimulante. Bueno, hablé con él después de escuchar el podcast, tuvimos una primera conversación y donde un poco también para entender qué le importaba a él y demás y luego nosotros hicimos un proceso independiente. De hecho, la serie no, o sea, comparte el universo y hay ciertos guiños al podcast, pero tanto las historias como los personajes son nuevos y está pensado de alguna manera como algo complementario al podcast, ¿no? Como que tú puedas escuchar el podcast después de ver la serie o a la inversa y que puedan convivir y a la vez de alguna manera complementarse. Pues mira, había un proceso de documentación amplio para apagón, hablamos con diferentes físicos, astrofísicos, ingenieros, hicimos una documentación general y después hubo una documentación particular de cada capítulo para que... porque un poco el deseo nuestro era que fuese una serie muy realista, ¿no? Que hay un concepto yo creo que parece que vas a ser una serie de ciencia ficción y distopía y no, esto es puro realismo, solo que la realidad en la que está rodada es un apagón, ¿no? Entonces cada capítulo hubo muchos curros, pues en el primer capítulo que es en la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de España, pues estuvimos allí, vimos cómo trabajaban y de ahí tuvo un protocolo y ahí estuvimos un astrofísico con nosotros todo el tiempo mientras estábamos escribiendo. En el 2 estuvimos asesorados por, vamos, por cientos de médicos, tanto en el proceso de escritura como en el de rodaje. En el 3, bueno, en el 4 estuvimos con un cabrero conviviendo durante un mes y tanto para guión como para rodaje, hay todo mucho trabajo en ese sentido. Pues ha habido dos vertientes de documentación, la primera fue estar bien en contacto con el Centro de Emergencias de Madrid, que nos abrieron las puertas y contestaron a nuestras miles de preguntas y luego, bueno, nos enseñaron sus protocolos y estuvimos también en contacto durante la escritura para dudas más pequeñas, más grandes, entonces eso por un lado. Y por otro lado también, pues hemos estado en contacto con astrofísicos que nos han hablado de astrofísica, porque claro, es algo que no manejábamos para nada, entonces, pues hablando con expertos en los dos canales, pues hemos llegado a conformar un capítulo 1 que creo que es bastante menosímil. Yo creo que todo es real, yo creo que sí. Todo es posible, todo es plausible y si no nos hemos inventado. En cuanto a la manera de funcionar, ahí hemos sido totalmente, sobre todo han sido, pero yo he intentado seguirlo, desde dirección, totalmente rigurosos, sí. Pues nos parecía que era la manera de poder abarcar más, ¿no? O sea, si hay cinco miradas diferentes, te puedes asomar a cinco rincones distintos en vez de continuar con una trama, con sus subtramas, ¿no? Y nos parecía muy atractivo y además él ya tenía en la cabeza este, digamos, diseño en el que cada guionista escribe un capítulo y cada director, directora, dirige un capítulo. Entonces yo creo que estaba todo como muy armado ya en su cabeza. Me atrevo a decir que, claro, imagínate que coges a un personaje o a un grupo de personajes y les pasan cinco desgracias en cinco momentos distintos. Es mucho más difícil de creer y el interés que había por hacer una serie realista te lleva a, no, vamos a coger a un personaje que le ocurre esto en este momento, luego a otro grupo de personajes que le pasa esto en este momento. Entonces eso te ayuda o te lleva, mejor dicho, te encamina hacia hacer una serie más antológica, aunque queremos subir de esa frase. Bueno, no creo que te guste mucho la respuesta porque lo que hemos hecho ha sido aportar nuestra mirada, ya está, que es lo que se buscaba, supongo, o lo que buscaba Fran. Yo no sé lo que ha aportado a mi capítulo, lo he intentado hacerlo lo mejor posible, intentar traducir en imágenes el texto de Isabel y de Fran, pero supongo que si nos han llamado para específicamente un capítulo cada uno es porque interesaba que esa mirada, en este caso la mía, estuviera en el thriller de despachos que es el capítulo de negación. Yo entiendo que Alberto Rodríguez y Rafa Cobos tenía mucho sentido por cómo era Alberto, por las cosas que hace Alberto, si hiciese un western apocalíptico, cuando ya la pandemia, no, la, ¿cómo decirlo? El apagón. Bueno, el apagón, lleva ya más tiempo, tiene sentido que Isaki haga, por lo menos desde mi punto de vista. Todos los que estamos escribiendo y todos los que dirigen están en el proyecto por la misma razón, que es, o sea, que son dos en realidad para mí, que es un grado elevadísimo de exigencia con el trabajo, creo que todos gente, aparte de que son todos buenísimos, es muy evidente esto, y buenísimas, son muy exigentes y todos creo que en sus obras buscan la verdad de diferentes maneras, porque cada uno llega a la verdad como buenamente puede y quiere ir, pero todo lo que hay en plano de una peli de Sorogoyen o de una peli de Isaac y una peli de Raúl, todo es de verdad, y eso para mí era lo importante en el proyecto. Sí, o sea, la serie, nosotros sí que queríamos que hubiese ciertas conexiones en la parte superficial, nos importan más las conexiones en la parte profunda, en lo que queremos contar y tal, nunca quisimos hacer una serie muy obvia de conexiones entre capítulos, hay ciertas conexiones y sobre todo dos de ellas que tienen una importancia, que de la que no puedo hablar evidentemente, pero que tienen mucha importancia, pero sí que nos gustaría tener la sensación esta de que vas de un capítulo a otro con una lógica, y la lógica es temática, temporal, porque hay un viaje en el tiempo y luego por ciertos personajes. Bueno, no, es que funcionen mucho, es verdad que cada vez hay más series, pues la gente yo creo que lo que intentamos es, como creadores, intentar ofrecer algo nuevo, innovar de la manera que sea, intentar ser originales, una de las maneras de innovar es eso, es proponer al espectador distintas miradas dentro de una misma serie, pero vamos, no para nada están ganando la partida, yo creo, estas series a las series más homogéneas en ese sentido. Yo creo que te lo tiene que dar el proyecto, en casa tenía mucho sentido, en historias para no dormir yo creo que también, una especie de homenaje a un creador de muchos creadores, y en apagón por lo que hemos contado antes, justo yo creo que también tiene todo el sentido del mundo.